¡Largaron el premio Richard, segundo turno! Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 5. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 1. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 9. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 2. Más abierto lo hace el 6 y el 8. Van a dejar atrás el poste de marcatorio de los 700 metros con el 5 marcando el camino. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 6. Viene ganando terreno junto a los palos, el 1. Más abierto lo hace el 8. A dos cuerpos corren apareados, 4 y 9. Los participantes de la quinta carrera del premio Richard, segundo turno. 1, vuelca en el codo a hacer el ingreso al tiro. Derecho final. Últimos 350 metros de carrera y pasa a comandar las acciones por el centro de la pista, el 6. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1 que corre por dentro. Y viene atropellando rápidamente por el lado exterior de la pista, el 8. Últimos 150 metros de carrera. Se juntan en lucha por la primera ubicación por los líneas del 1. Una pequeña ventaja sobre el 6 que corre por fuera. Pocos metros para el disco. Se impone el 1. Le tira medio cuerpo de ventaja sobre el 6 que entra fuerte en el final, pero no llega. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!